Shalom, shalom, brujim obaim leculam, bienvenidos todos a este nuevo seminario musical que vamos a estar realizando por Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Ya venimos, bueno, de una serie de eventos, de clases, sobre las festividades, simbolismo, tradiciones y demás. Y hoy tenemos el agrado de presentar a dos genias de la música. Por un lado tenemos a Lucy, que ya es morada en la academia, por ahí algunos de ustedes ya la conocen, ya han tenido contacto con ella, quien, bueno, va a estar explicando un poco, obviamente, de la parte del hebreo, enseñando vocabulario y demás, a través de canciones de Rosh Hashanah, que van a estar interpretadas, que van a ser interpretadas por Lucía Abelard. Ella es, bueno, cantante y en su momento participó de... El Cod Talent Uruguay, tiene una voz hermosa, ya tuve la oportunidad de entrevistarla en su momento, para si no tuvieron la oportunidad de verla, los invito a ver, bueno, tienen la grabación acá en YouTube, al igual que en Spotify, los invito a seguirnos en nuestro podcast, llamado Hebreo para Todos. Lidia pregunta, ¿podrías decir si lo dejan grabado? Gracias, sí. La clase, el seminario queda grabada, para que lo vean y lo compartan con quienes gusten. Bueno, aprovecho rápidamente para saludar un poquito acá a los participantes. Bueno, Lidia, Shalom, Sara, estudiante de la academia, Shalom, Sara, Norma, Bueno, ¿a qué hora va a empezar pregunta? Ya empezamos, ya estamos en vivo. Eres Tov, nos dice Kathy Blue, Shalom, Shalom, Brujaba, bienvenida. Saludos desde Chile, Adrián, Shalom, Leculam, a todos, bienvenidos. Realmente, qué agradable contar con su presencia. Y realmente va a ser una clase musical muy entretenida, con juegos, con interacciones, que estoy seguro que lo van a disfrutar. Y además de disfrutar, vamos a aprender todos juntos, que es la finalidad de la academia. Para los que no me conocen, yo soy Adam, soy uno de los fundadores de aprendebreos.com. Y bueno, sin muchos más preámbulos, vamos a lo que vinimos, a darle la bienvenida a Lucy y a Lucía. Ellas están por acá. Ahí va, Shalom, Shalom. Shalom. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias. Por acá, todo excelente. Vamos a ver cómo están nuestros participantes. Pueden ir comentando en el chat. Así vamos, bueno, saludando e interactuando con cada uno de ustedes. Por ahí, bueno, Abel comenta. Shalom desde Bolivia. Romero, Elena. Shalom, Ani Munir. Ah, Munir, también estudiante de la academia. Sí, veo a muchos que están conmigo los lunes. Y también que tuvimos mentorías individuales, Diana, Alicia, veo a muchos. Así que me ponen muy contenta que estén acá. Bueno, bueno, creo que eso es lo que, en parte es lo que genera Lucy, que quieran seguir escuchándose y seguir aprendiendo un poquito de ti. Así que eso está genial. Y bueno, aprovecho para saludarte, Lucía. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación, por tu entrega y por todo lo que siempre nos aportas. Brujaba, bienvenida. Gracias, Adán. Gracias. Los saludo a los dos y a todos los que están conectados. Y creo que va a estar muy divertido porque pensamos cosas súper divertidas. Esperemos que también les guste. Sin dudas, sin dudas. Si quieren, bueno, podemos conversar unos breves minutos mientras se terminan de unir todos los estudiantes, las personas que nos van a acompañar hoy. Por ahí, no sé, Lucy, si te animas. Bueno, primero Lucy, después Lucía. Ahí las diferencio con Lucy, Lucía, para que quede claro. Qué bueno. Y, bueno, contarnos un poquito tu experiencia, Lucy, tu pasión por el idioma, quién eres, qué haces. Dale. Paso a saludar a Berta, que la estoy viendo, que alguien saludó, que también es una alumna mía. Me pone muy contenta que estés acá. Bueno, yo me llamo Lucía, me dicen Lucy, o casualidad, hoy justo somos dos Lucías. Viví en Israel ocho años, desde los dos hasta los diez años. Actualmente vivo en Argentina. Y el año pasado me uní a la academia, a esta familia, que agradezco mucho. La va a ser muy bien dando clases y todo. Es hermoso. Bueno, hoy vamos a estar dando un poco una canción. Vamos a ver una canción, desglosar una canción, que tiene que ver con Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Así que, bueno, va a estar muy divertido. Va, yo creo que va a estar muy divertido. Espero que lo pasen muy bien. Hicimos unos lindos, te crees, unas lindas diapositivas. Una linda presentación. Así que, bueno, Lu, ¿vos te querés presentar? En realidad yo no me preparé ninguna presentación. Lo que puedo decir, bueno, que la última vez, bueno, la primera vez que tuve la entrevista con Adam en la academia, que se sintió una energía hermosa, me sentí muy cómoda. Y tuve el gran gusto de conocerte personalmente. Y me encantó. Y ahí me regalaste la membresía para estudiar hebreo. Y te cuento que ya empecé. O sea, soy estudiante. Pero creo que soy principiante de principiante. Y me encanta la academia. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo explica? ¿Cómo enseña? Me parece, o sea, yo que no sé hebreo, estoy aprendiendo. Y me encanta. Y ya les cuento también para los que están mirando que mi nivel de hebreo, o sea, sé escribir 10 palabras. Pero no sabía nada, no sabía nada. Fui cantada por fonética. Y entonces estoy muy contenta con la academia. Me parece que están muy bien, muy bien presentadas las lecciones. Excelente, excelente. Gracias por esas palabras, Lucía. Y, bueno, sí, entendemos de que tu habilidad va más por la parte sonora de la fonética y que captas y que tienes una pronunciación increíble. Por más de que no entiendas al 100% lo que estás cantando, para eso está Lucía, para explicarnos en detalle cada una de las palabritas y de las frases que vamos a estar escuchando y cantando. Pero realmente tienes una pronunciación envidiable que se compara con la de cualquier israelí, creo. Pero, bueno, eso ya lo podrán juzgar ustedes mismos, los participantes, los estudiantes. No, no me juzguen, por favor, no me juzguen, no me juzguen. Pero de buena manera. Así que, bueno, creo que cuando gusten, yo me voy a salir a retirar un ratito acá de la pantalla. Pero sin antes recordarles e invitarlos que una vez, bueno, termine la clase, terminemos de cantar, de aprender, me voy a estar uniendo nuevamente y les voy a contar sobre, bueno, el lanzamiento de alguna promoción que tenemos por Ross Ashana para todas esas personas que desean unirse a la academia, lo puedan hacer con un descuento exclusivo por estar participando ahora mismo de esta clase, de este seminario. Así que, bueno, prepárense para el final, disfruten de la clase y nos vemos en un ratito. Toda Lucy, toda Lucía, veas la J, suerte y éxito. Hagan su magia. Gracias. Antes de comenzar, justo Sara, si querés contar, Lu, preguntó dónde vivís. Si querés contar. Ah, bueno. En Uruguay. Estoy en Uruguay, vivo en Uruguay y nací en Uruguay. Muy bien. Bien. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Y comenzamos. Bueno, les doy la bienvenida de nuevo a este seminario musical. Ahora, lo que va a pasar, o lo que va a suceder, es que Lu va a cantar la canción. Si ustedes ya vinieron a un seminario musical, siempre ponemos el video como inicio. Tenemos la letra y después tenemos el video. En este caso, no va a ser un video, sino que va a ser Lu, que lo va a cantar en vivo. Así que, cuando quieras, Lu, te invito a cantar la canción. Bien. Confirmame, Lucy, si está bien el sonido, así, o acopla o algo, ¿está bien? Está bien. Está bien. Sí, 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 sí. Así, sí, 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 sí. Verov shalom malach iveri, o cedach pobamae Shana toba, shana toba, shana alcha, shana ba, aniga ba yad ima Shana toba lecha ba, shana toba lach ima Shana toba, shana toba, shana toba Ay, hermoso, Elu, re lindo, qué linda voz que tenés, de verdad, hermoso Así que lo que va a pasar ahora es que vamos a empezar a deshilosar la canción ¿Se acuerdan que, bueno, o les cuenta a los nuevos, siempre que nosotros hacemos un seminario musical Vamos después, deshilosando la canción Es decir, poniendo partecitas y ustedes me van a estar diciendo Qué es lo que entienden de lo que escuchan Las palabras que entienden y que escuchan Y vamos a ir completando los espacios vacíos Y después la vamos a estar traduciendo Así que, si te parece, Lu, vamos a ver si se acuerdan primero qué decía Y si no después empezás a cantar esta partecita a vos Vale, ok Vale, entonces, ¿ustedes acuerdan qué palabra va acá y qué palabra va acá? A ver, ahí Joel puso Shana Muy bien, Shana Sí, mira, qué atento Muy bien, Shana ¿Tú es una pregunta? Sí, obvio Obvio A los que están mirando ¿Ya conocían la canción? Es una pregunta que me hago Muy bien, muy buena canción Muy buena canción, muy buena pregunta Muy buena canción Las dos, las dos Sí, las dos, las dos Muy buena canción y muy buena pregunta Muy bien, y voy compartiendo acá en la pantalla las respuestas Y muy bien, Joel puso también va Muy bien, qué atento, espectacular Entonces, también pueden ir respondiendo si conocían esta canción Entonces, ya tenemos estas dos palabras Shana y va ¿Querés cantar este pedacito, Lu? Bien, ya están las dos palabras ¿Sí? Shana Bien, voy Shana 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 Ani Kapai Hariman Hermoso Bien ¿Y qué significa? Significa Un año se fue Un año viene Yo mis palmas levantaré Kapai Kapai significa Kapai Sheli O sea, mis palmas ¿Ok? Y Agima Viene de Leagim De levantar El futuro De Leagim Que es levantar Es Agim Ani Agim Yo levantaré Entonces Acá está diciendo Yo mis palmas levantaré Lo que también Podemos decir Que está diciendo Es como que va a extender sus brazos Para recibir este Nuevo año Que entra Lu, te quiero compartir Algo que Puso Elena Puso felicidad Lu, si me emocioné Escucharte Cantar Podar Algunas emociones Como melancolía O nostalgia Como Atikva Y entiendo Cuando se emocionan Pero Me sorprende Que se emocionen Con una canción Tan alegre Pero Qué lindo Y te agradezco Que me lo compartas También Genial Seguimos Entonces ¿Qué? Seguida Y ahí vamos a tener tres opciones ¿No, Lu? Ahí teníamos tres opciones Es verdad Gracias Gracias, Lu Para hacerme acordar Es verdad Entonces Acá tenemos tres opciones Joel Joel ya me las puso Bueno Vamos a tener tres opciones Que Lu Va a cantar las tres Y Ustedes Me van a tener que decir Que igual lo están haciendo ¿Cuál es la opción correcta? Ok Voy a hacer la A Después la B Y después la C Hago una pausa de entremedia ¿Sí? Dale Hice una pausa entre las tres Sí Perfecto Bien Mela puso Zavá Es titlacular Yael puso Abba Janet No, perdón No es Janet Joébet Puso Abba También Y Sara puso Abba Guima Perfecto Y María puso La correcta Es la A Zavá ¿Querés cantar la correcta, Lu? Quiero cantar la correcta Y ya Después me gustaría también Que explicaras Como qué significa Cada palabra Para ver por contexto Seguramente Va a salir solita Sí Canta la correcta Y bueno Ok, canta la correcta Muy bien Y acá está En la otra diapositiva Marcada en rojo La correcta Como muy bien estuvieron diciendo ahí Dice Feliz año nuevo para ti Papá La primera significaba Ejército Que es Zavá Zavá Es abuelo Que capaz Se podrían haber confundido con esa Pero la correcta Es papá Que es Abba Bien Muy bien Ahí lo pusieron Zavá es abuelo Sara puso no Abba es papá Bueno Cristel puso Zavá Y bueno Sara había puesto la C Después bueno María la A Muy bien Muy bien Vamos con La que sigue Si te parece Lu En esta Lo que puedo hacer es Canto la correcta Y por Por fonética Que digan cuál es Si fue la A La B O la C Dale Me gusta Es cortita Así que atención Sana Sana Toda la Hima A ver si se entendió Si no la hago de nuevo A ver Porque algunas son muy parecidas Si se entendió A ver Muy bien Mela Espectacular Puso Ima Muy bien También acá puso Ima Cris Después también María Puso Ima Alexandra puso la B Muy bien Muy bien Que es Ima Perfecto Bien Muy bien Muy bien Espectacular Espectacular Y quiero compartir un comentario Muy lindo Que puso Diana Que era una alumna mía Que se escuchan Muy lindo De verdad Que me la voy a aprender Para las fiestas Que siempre lo canta Porque Di vive en Israel Pensé que era difícil Pero Lucia y Lucía Hacen que sea sencillo Gracias Di Qué lindo Qué lindo Gracias Sí, la idea Es que después Los que sepan Un poquito de música Que ya la puedan cantar Porque es sencilla Y los acordes También son muy fáciles Y si quieren después Se los pasen Gracias Lu Gracias Bien Y como bien dijeron muchos La correcta es Ima Que es la B Que es mamá La primera era Iya Que era mujer Y la C Bimá Que es la forma La Bimá es a donde se lee La Torá Que es la Biblia Entonces Ahí se lee la Torá Y se le dice Bimá A ese lugar Bien Entonces nos quedó Al final Esto Yanato Vale Ja Abba Yanato Balaj Ima Feliz año nuevo Para ti Papá Feliz año nuevo Para ti mamá Perdón Silu Estaba hablando Dale No, no, no Lo redondeo Yanato Vale Jabba Yanato Balaj Ima Perfecto Y otra cosa Que quería agregar Acá Es que Yanato Va Significa en realidad Año Bueno Pero Yo lo puse Feliz año nuevo Porque en español Más que nada Nosotros deseamos Feliz año nuevo Y sería como Esa expresión Que utilizamos Allá también Para decir Eso Pero en realidad La traducción literal Es año bueno Bien Perfecto Perfecto Ahora Ahora sí Es A ver si se acuerdan Olu Si querés cantarla Y a ver Dale Esas se tienen que decir Cómo se escribe en hebreo ¿No? Sí Muy bien Ustedes tienen ¿Qué? Escribirlo En hebreo Y en fonética Eso Así que lo voy a hacer Bien despacito Bueno Como venía Ya 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 A ver Ya 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 A ver A ver Estamos esperando Los comentarios A ver Acá empezaron a llegar Ahí pusieron Yanato Va Bien Ahora Vivi Te digo algo Perfecto Ahí están respondiendo También algunos Sobre La diapositiva anterior Muy bien Sí Espectacular Entonces Bien Muy bien Espectacular Y ahí Joel Puso Tova Espectacular Muy bien Muy bien Jessica También puso Tova Beatriz También Acá Espectacular Espectacular Ahí Ahí va Hola Buenas tardes Muy buena clase La felicito Una pregunta Rabá Es gracias Rabá En realidad es como sería Muchas gracias Toda Es gracias Rabá Sería muchas Muchas gracias Toda Rabá No sé si a eso te referías Bien Uy Y no puse la correcta Bueno Entonces Sí La correcta Sería Que Esta Así sería la fonética Completa Yanato Va Como lo escribió Beatriz Y así Es como se escribe En hebreo Acá Vivi Lo escribió con Taf Y se escribe con Tet Por eso dije Ahí Vivi Te digo algo Bien Espectacular Muy bien Seguimos Entonces Seguimos con Esto Que también Acá vamos a tener Opciones Lu ¿Cómo querés hacer? ¿Querés cantarla De a una? Canto de a una Canto de a una Sí Primero canto Para que escuchen La pronunciación Y después De última Canto suero La correcta Tenía en mi mente La correcta Y voy de nuevo Voy de nuevo Ok Yanato Va Le Dos A dos Yanato Va Le Dos Y Bor Yanato Va Le Dos Amor Ok Son las 3 Digo ya Canto la que es Correcta O vos querés ver Un poquito De lo que significa Para que elijan Por contexto La que tenga Más sentido A ver Digo lo que Significa A ver Voy a preguntar Voy a preguntar ¿Saben lo que Significa Ador? A ver Ador ¿Saben lo que Significa Guibor? Y lo que Significa Jamor? Mira Muchos están Diciendo que Es la A Les dos Ador Y Cris Puso B Guibor Joel Puso Guibor Cristina Puso Guibor Mela Ador Después puso Jamor Después pusieron La A Después pusieron Guibor Después la A La A Di puso Señor Que creo Que se está Confundiendo Adon Adon Cerquita Adon Adon Pero no No es lo mismo Jamor Están poniendo La B La C Esto parece Que está Difícil No Nadie Dijo Lo que Significaba Espero A ver Voy a esperar Un Cachirín A ver Si alguien Responde Y si no Pongo Ya Voy Diciendo Las Producciones Bien Joel Puso Héroe 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 Es Guibor Muy bien Ador Son Generaciones Ador Es La Generación Espectacular Mela Muy bien Muy bien Sería La Generación La E Es como El Auxiliar Y D Es Generación Ador La Generación Ahí Rosa puso Que es La Que es Ador Entonces Puedo Puedo ir Comentando En base A lo que Decís Yo Como Principiante Como Estudiantes Principiante Yo diría Yana Tova O sea Como Le deseo Este año Este El diseño Nuevo Para El Tío Porque Abajo Dice La Traducción Para El Tío Y Entonces Empiezo Con La A Sería Para El Tío La Generación Algo Así Tendría Claro Claro Exacto Ok Nos Falta Saber Que es Jamob A ver Si Alguien Sabe Jamob Burro Burro Muy bien Burro Muy bien Muy bien Entonces Lu Para vos ¿Cuál Podrían ser Como las dos Posibles? Yo me voy Por una sola Porque No me hace Sentido A las otras Pero capaz Que estoy Equivocada Si yo Traduzco Feliz Año Nuevo Para El Tío Gibog Era Héroe Me parece Que tiene Más Sentido De Héroe Y No El Tío Burro Muy bien Muy bien Muy bien Pero eso Como lo pienso Yo Ahora voy a Cantar Cuál es la Correcta Muy bien Muy bien Ahí están Poniendo Muy bien A todas Las personas Que pusieron Que es La B Que es Gibog Que es Héroe Muy bien Espectacular Ahí están Las tres Traduzciones Que las Fuimos diciendo Y ahí Lu Va a cantar Con la Correcta Bien Taná To Vale Dos Y Vos Bien Espectacular Bien Espectacular A ver Acá hay Otras Tres Opciones Hermoso Mira Respeñate Respeñate A la Frase Anterior También ¿No? Sí O sea Tiene que ir Como seguido Bien Hermoso Lo que puso O'Arti Ahí puso Qué interesante Esta clase Jenny Lece para Escuchar A las Músicas Y estoy Aprendiendo Hebreo Bien Bueno Un saludo A'Arti Después le Hacemos Una Provincia Bien Bien Eso que Decime No Dale 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 Ay no Iba a preguntarte Tipo ¿Querés Cantar Las Tres Opciones? Sí ¿Sabes lo que haría también? Uniría con la frase anterior Que ya está hecha Con esta Dale Las Tres Yanato Va Le Tot Y Bo Ayer A la Mish Mere Yanato Va Le Tot Y Bo Ayer A la Mir Pese Yanato Va Le Tot Y Bo Ayer A la Makh Mere A ver Ahí Pusieron Mish Mere Ay Ahí Tita puso Que está muy emocionado Qué lindo Qué lindo que se genere Eso con la música ¿No? Cómo emocionada A los demás Ahí Cris también puso Mish Mere Me la puso Así ya Perdí ¿Por qué? ¿Por qué puso eso? Yo creo que Porque Los tres Empiezan Iguales Va Todos empiezan Iguales Y Nada Es como que confunde Sara puso Mir Perdón Sara puso Mish Mere Jonathan puso Mir Pese Tito puso Mir Pese Y bueno Y ahí Abraham Respondió a la diapositiva Ante Que puso A mí me gustaría También saber Lo que significa Cada 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 palabra Porque Yo todavía Me estoy acordando Del tío O sea Le decía Feliz año nuevo Para el tío Héroe Y esto que viene Es continuación De la anterior Entonces tiene que tener Un sentido Literario Y bueno Muy bien Espectacular ¿Alguien sabe? A ver Vamos a preguntarle A nuestro público A nuestro querido público ¿Alguien sabe Lo que significa Mishmelet Mirbeset Machberet? A ver A ver Ahí pusieron Mishmelet Horario Ok Joel puso De guardia O sea Que Mishmelet Significa guardia Después puso Balcón Mirbeset Bien Y Muy bien Ahí pusieron Mirbeset Balcón Espectacular Muy bien Tanto Joel Como Chris Tienen razón La B Significa Balcón Balcón Y la A Significa Guardia Y ahí Sara También lo puso Perfecto Ahí Carlos Ahí ya tenemos Dos ¿Cómo? Ahí ya tenemos Dos Feliz año nuevo Para el tío Que está De guardia Sería la opción A Feliz año nuevo Para el tío Que está De balcón Sería la B No La otra Que era la La B Sí Y ahí Carlos puso Quiero aprender Así que Estar atento A todos sus vivos Shalom Hermoso También Bueno Acá tenés abajo El número Por si querés contactar Con alguien De Aprende Hebreo Que justo Para este nuevo año Que está Entrando Hay Diferentes promos Después Adam Que es Un fundador De la academia Va a estar acá Presentándonos Las diferentes Promociones Bien Y Ahí Bili puso Del verbo Lishmog Que es Cuidar La primera Que sería La Amishmeret Como de guardia Y Mela Cris puso Mahberet Cuaderno Muy bien Y Mela puso Voto por la B Bien Entonces Lu ¿Querés cantar la correcta? Voy a cantar la correcta Voy a cantar la correcta Conecto con la anterior Dale Que a tantuna Se la tienen que estar Aprendiendo Lishmog Yanato Van Le Tot Y Bo Hacer A la Mishmeret Muy bien Muy bien Espectacular Espectacular Como muy bien dijeron Significa guardia Entonces lo que quedó es Yanato Va Le Dot Y Bo Hacer A la Mishmeret Feliz año nuevo Buen año Para el tío Héroe Que está de guardia O sea Lo que significa Que su tío Es Hayal Que sería Un soldado Que está en la Tzavá Bien Ay ahí pusieron Me gusta mucho el idioma Hebreo Shalom Qué hermoso Me alegro Bien Hermoso Muy bien A todas las personas Que pusieron Lishmeret Espectacular Y ahora Les proponemos Otra dinámica Que sería Va Ya lo estuvimos Haciendo Decirnos Qué escuchan Si quieren Poner La traducción La fonética Y en hebreo A ver A ver Ahí están poniendo Mirpeset Balcón Todavía habrá Perfecto Del anterior Muy bien Cricuso Qué linda clase Gracias Yaz Majberet Cuaderno Muy bien Abraham También puso Entonces Nos quedó Yanato Va U Lejo Lejaldá Va Yanato Va Yanato Va Bien 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 Ahí Sara Puso Umetuka Espectacular Marilu Puso Gracias Chicas Qué buena Dinámica Para memorizar Fácilmente El hebreo Espectacular Marilu Marilu Puso Traducción Y fonética Sí Tenemos acá Por lo menos fonética Acá Cris También lo puso En hebreo Bien Acá están poniendo La fonética Umetuka Umetuka Y ahí Joel Puso también La traducción Umetuka Dulce Espectacular Muy Bien Muy bien Muy bien Ahí está poniendo Umetuka Espectacular Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y se acuerdan Que va abajo Lejó Lealdad Va Si no Lula Canta Sí Y ni yo Mirá Yo porque tengo la letra Pero si no ni yo Perdón Perdón Porque tengo la letra acá Sí También porque pasamos Me parece que la otra vez De cantar Sí La voy a cantar La voy a cantar Dos veces Seguí así Así Lo que no sé Si no la primera Se puede intentar La segunda vez Muy bien Y ahora sí Ahí están poniendo Muy bien Muy bien Sí Yo puso niño Calculo que quiso poner Yeled Bien Ahí Bibi lo puso Va yeled Sara también puso Yeled Sí también puso Yeled Muy bien Muy bien Espectacular Muy bien Entonces nos quedó así Yanatová Yanatová Umetuká Lejó lialdá Vayelet Yanatová Yanatová Entonces feliz año nuevo Y dulce O buen año Y dulce Para cada niño O para todo niño No perdón Para todo niña Y niño Ahí está Feliz año nuevo Feliz año nuevo Muy bien Ahí lo están poniendo Espectacular Muy bien Muy bien Muy bien Bien O sea que hasta ahora Para complementar Lo que dice Está deseándole Año nuevo Y está nombrando La serie de De destinatarios De ese mensaje ¿No? Niño, niña Muy bien Exactamente Y ahora sí Un poco con eso ¿No? Entonces vamos a tener acá Tres opciones Que ustedes Nos van a tener que decir Cuál es la correcta Lu, vos querés cantar Las tres Sí, las quiero cantar Espera que la encuentro En este lado Yanatová Tayizamit Yanatová Hayalamit Yanatová Tayazamit Estaba viendo los comentarios Por eso mi colega Muy bien Ahí me la puso Hayal Que sería la B Ok A ver, a ver Qué opinan Quisiera saber Que significan Las tres palabras ¿Sí? Sí A ver Tito puso B Hayal Joel puso Tayaz Jessi puso Hayal A ver Ah Y Cris Perdón Que no lo había visto Puso Tayaz A ver Por ahora Sí En la segunda repetición Escuché Tayaz Que sería esta ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Saben lo que significa Tayiz? ¿Saben lo que significa Hayal O Tayaz? Sara puso Tayaz Bueno Cris ahí lo puso Nuevo Y Después está Acá Puso Tayiz Pantaloneta Bien Que yo creo que nosotros Le decimos Calza O sea Hay algunos lugares Donde Decimos Calza Creo que ahí Lu Se congeló Lu ¿Me estás escuchando? Estoy 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 ¿Me ves? Sí Estás Bien Espectacular Cris ahí puso Hayal Soldado Muy bien Jonathan puso Que es la A Que es Tayiz Puso ¿Hayal es soldado? Sí Hayal es soldado Espectacular Puso El tercero Es turista El tercero Tayaz No Tayaz Es lo que Alguien lo puso acá A ver A ver A ver A ver A ver Acá Cris puso Un avión No sé Si Les dice algo El avión Tiene que ver Con avión Tayaz A ver Piloto Muy bien Piloto Espectacular Entonces Tenemos tres opciones La primera Que es calza O pantaloneta La segunda Es javial Que es soldado Y la tercera Es piloto Entonces Para ustedes ¿Cuál de estas tres opciones es? ¿Querés cantarlo de nuevo Lu Con estas tres opciones? Si Voy a cantar de nuevo Y yo Si no se usara la canción Diría que es una de las dos últimas Porque Pantalón valiente No va a ser Piloto valiente O soldado valiente Cualquier de las dos Queda muy bien Así que la van a tener que sacar Por fonética Por introducción Voy a cantar las tres igual ¿Si? Si A ver Bueno Muchos dicen que es la B Que es la B Lamento informar Que es la C Es tallaz Piloto Igual No tenían manera No tenían manera De Descartar una de la otra ¿No? A no ser por audición No tenían manera Porque las dos estaban bien Si La verdad que si La verdad que si Si La verdad que si Bien Y ahora Tenemos otra Que tenemos que avinar Que es la frase que le sigue Que dice Bien Bien Ahí si te parece Lu ¿Verdad que te interrumpa? Lo que Lo que podemos hacer Para ir también Haciendo dinámicas Similares Pero diferentes Canto la frase anterior Y engancho con esta Y ya canto la correcta Tienen que estar muy atentos A ver cuál es Este A B Dale Me gusta Voy a cantar la anterior La del piloto Piloto valiente Conecho con esta Capaz que lo hago dos veces Dale Voy para acá Acaso me miro la Voy a cantarla de nuevo Shana Toba Taya Tami Rochev Bimrom Shama Muy bien Ahí yo le puso Rochev A ver, a ver, a ver ¿Qué dicen los demás? ¿Qué escucharon? Roe Rochev O Rochev A ver Joel dice que es Rochev ¿Los demás están de acuerdo? Ahí me puso la B Que sería la misma Que es Joel Eh Sara puso El segundo renglón Es para piloto Ok Sí Charly puso Rochev Marilu también Perdón, querías decir algo Lu Te recuerdo No, 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 no Bien, mira Cris usa Rochev Conduce Muy bien Buen trabajo Rochev Rochev Muy bien Ojo con la B larga Que sería esta Y la B corta V Que es esta En este caso decimos Rochev Con V Pero muy bien Muy bien Como muchos dijeron Es la V Muy bien Rochev Espectacular Rochev Bimrom Shama Muy bien Como estuvieron diciendo Es conduce Entonces Nos quedó Feliz año nuevo Piloto valiente Que conduce alto En Los cielos ¿Querés cantarla toda entera? Sí ¿Toda entera o esta parte? O sea Esta es partecita Perdón Digo esta parte Pregunta Pregunta Yo dije Rochev Con V Sonó como V Larga Cuando lo canté No Lo dijiste bien Lo dijiste bien Si no lo corrí Ok Lo hago dos veces Y en la segunda Si quieren Lo pueden Que quieran En la casa Cantarlo Me gusta Me gusta Voy de nuevo Muy bien Espectacular Espectacular Muy bien Seguimos Ahora Tenemos esto Que acá La idea es Acá ustedes tienen La fonética Como verán Pero lo que no tienen Es Lo que está escrito En hebreo Y la traducción Así que La dinámica De esta diapositiva Es que ustedes Nos la escriban A las palabras En hebreo Y en fonética Ay no Perdón Y la traducción Bien Bien Ahí me la puso Paz Paz Puso Que sería Calculo La primera Palabra Que es Shalom Y ahí lo escribía En hebreo Muy bien Mela Espectacular Espectacular Ahí Cris También puso Shalom Espectacular Todavía no se vayan Respondiendo Acá La De la Antimitiva Anterior Bien 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 Sí Sí Y ahí Joel puso Agua Agua Calculo que por Maim Y ahí Mela Puso Bamaim Que sería Mela puso Que es mar Maim Es agua Es agua Maim Cerquita Agua Mar Ok Yam Capaz te estás confundiendo con Yam Yam Ahí Jennifer también No, perdón No, Jennifer Jefferson puso Bamaim En el mar Creo que se están confundiendo con Yam No Maim Sino Yam Y ahí Jesse puso Shalom Y Chris puso Maim Y una gotita de agua Entonces Como bien estuvieron diciendo Sería Verov Shalom Malach Ivri Ose Darko Bamaim Y mucha paz Al marinero Hebreo Que hace su camino En el agua Pero muy bien Muy bien Ahí como va Con el planto Las distintas personas Nombró personas en la tierra En el cielo En el agua Es como muy inclusivo Está Sí Es muy buena la canción Muy linda ¿Quieres cantarlo todo? Tipo a esta partecita Sí ¿Sabes lo que voy a hacer? Me gustaría agregarle a la parte anterior Dale La parte anterior Y que también Como un sentido de unidad Por estrofas Y musicalmente También va a quedar Vale Verov Shalom Malach Ivri Ose Darko Bamaim Bien Y ahora La consigna Es que pongan En hebreo Cómo se escribe Yanatova Que lo que seguía Era esto Yanatova 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 Ay, se perdió Muy bien Espectacular Muy bien A ver A ver si hay más Lu, vos podés ver Los comentarios Ahí está Ahí me puso Yanatova Yanatova Espectacular Ok, Lore Miren Qué interesante Porque puso Yanatova Que cuál es la diferencia Entre todá Y tova Que tova Significa bueno Y todá Significa Gracias Entonces No es Yanatova Sino que es Yanatova Y fíjense Cómo va Escrito Tova Con tet No con ta Ahí están Poniéndonos También Esta clase Está buenísima Puso Mela Gracias Mela Eso es lo más Ahí También puso Mari Yanatova Espectacular Muy bien Uy Muy bien Seguimos O querés Cantar Desde lo anterior Agregándole esto No 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 ¡Gracias! Espectacular. Espectacular. Y ahora, ¿querés contar un poco vos, Lu, cuál es la idea de esta diapositiva? Sí. Esa es la parte más divertida, porque como de hebreo yo leer, me sé recién 5 letras. Y leerlas bien, ¿no? Leerlas bien, o sea, gármelas de mi morito. Entonces, la parte de la fonética es la que me va mejor. Así que le voy a cantar y tienen que escribir por fonética. Y creo que es la parte más accesible para todos principiantes. Digo, no digo que sean todos principiantes, seguramente hayan muchos cantados. No, pero sí, capaz que hay muchos que son principiantes y creo que esta parte les va a venir bárbaro y re van a poder participar. Buenísimo. Entonces, lo voy a cantar, capaz que lo hago 2 veces, ¿sí? Bien. Dale. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, de última las palabras, las palabras que fueron entendiendo, capaz son sueltas, capaz es una, es la última, es la del medio, no importa, pueden mandarla que hayan entendido. O Joel está muy avanzado o fue muy simple o casi sabe la letra. No, me parece que es avanzado. Joel es también un alumno mío, así que nada, le agradecemos que esté acá también en el seminario. Gracias. Beatriz Puso, todavía no conozco el teclado en hebreo, pero esta clase me encanta. O sea, espectacular, porque esta parte es justo para vos o para ti, porque no hace falta teclado en hebreo y a oído o lo que fuiste escuchando, podés ir escribiendo. Muy bien. Y ahí Cris puso, bien, Lu, ¿te podés quedar con este comentario ahí a la vista? ¿Puedes dejarlo ahí a la vista? El de Shefferson. El de Shefferson, sí. Ok, me gustaría hacer esto. Yo voy a cantar lo que compartió, lo que escribió, y después voy a cantar el original para que se dé cuenta todos dónde están los pequeños horrores, porque hay unos horrores, pero muy poquitos. ¿Está bien? ¿Se parece bien? Me parece espectacular. Si podés dejámelo ahí quieto, entonces voy a cantar lo que escribió Shefferson y después canto la original. Dale. Ok, eso es lo que escribió en el comentario y esto es lo que está. Bien, espectacular. Ahora esperamos el comentario de Shefferson a ver si pudo ver cuáles fueron sus errores. Y ahí puso, lo admito, la fonética no es lo mío. Pero es que lo decís, estuvo bárbaro. Son dos palabras nada más. Estuvo bárbaro. Dos palabras, dos letras en cada palabra, me parece. Sí, sí, eso. Acá voy compartiendo que Aprende Hebreo nos está compartiendo el link para poder hablar con ellos por WhatsApp, por si están interesados en algún curso. Ahí seguramente les van a dar toda la información que ustedes estén buscando. Así que, bueno, los esperamos en la academia. Bien. Me gustaría hacer lo mismo con Christel. Dale. Sí, canto de lo que escribió. Y el original es... Ay, perdón. Me equivoqué. Voy con el original. Muy bien. Una vez más rápido. Lo que escribió y lo escribió con el otro sin parar. Yana, tova, yana, abba, anikapi, arima. Fue un comentario. Y la canción dice... Yana, alha, yana, abba, anikapai, arima. A ver. Está muy bien, ¿eh? Sí, pero está muy bien. Esperamos el comentario de Shefferson y de Cris. A ver si pudieron ver. Abraham Almela lo puso... Ah, muy bien. Mirá, acá lo puso. No lo había visto. Yana, alha, yana, abba, anikapai, arima. Muy bien. Ah, muy bien. Cristel ahora lo corrigió un poquito. Sí. Sí. No sé, pero no es que se quise equivocado. Capaz que ahí se conectó con lo anterior. Yana, tova, en realidad, es yana alha. Pero como siempre decimos, yana, tova, puede ser que se esté confundido. Ah, pues. Y no de esta. Y yo creo que se equivocó también acá, a lo último, que para mí es lo que les chispoteó algo ahí en el tecladito, que no es capal, sino que es capai. ¿Cómo? Nada, pensé que iba a decir, como lo habías escrito, pero después vi que escribió capi. Pero bueno. Nada. Eso. Está súper bien igual, ¿eh? Sí, muy bien, y ahí me puso Ani alha, yana, va, Ani, kapai, abima. Cerquita, muy cerquita a todos. La correcta es la que estuvieron poniendo acá Abraham, espectacular, también, a ver, acá también Jessy puso. Después, acá también Joel fue el que lo puso, espectacular. Así que, a ver, vamos a ponerlo. Bueno, ahí está. Yana alha, yana, va, Ani, kapai, abima. Que es la primera, o sea, las primeras 2 estrofas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Del primer parro. Sí, sí. Está repitiendo lo que estoy diciendo. Claro. Eso, quería decir eso, como que está repitiendo lo que vimos al principio. Muy bien, entonces, un año se fue, un año viene, yo mis palmas levantaré. Espectacular. ¿Seguimos, Lu? Sí, seguimos. Bien. Espectacular. Y acá hay lo mismo, ponete, no son 2 palabras nada más. Exacto. Espectacular. Entonces, los invitamos a que lo escriban en hebreo. Si no tienen teclado en hebreo, no pasa nada, pueden escribirlo en fonética. Ahí tienen las 2 opciones, en fonética y en hebreo. Esas 2 palabritas que faltan. Ahí siguen respondiendo lo de las lecciones anteriores. A ver, a ver. Ahí Cris puso, leja, abalaj, ima. Y también lo puso en hebreo. Muy bien, Cris, espectacular. A ver si hay alguien más. Leja, abalaj, ima. Muy bien, puso leja, abalaj, espectacular. Bien, Vivi. Bien, me sirve que hayas escrito así. ¿Qué sucede? Este, esto se escribe como lo escribió Cris, que es solamente con la lamer y con la jaf sofit. No se escribe así, con jaf y con ei. Vivi lo escribió con la jaf y con la ei. No, se escribe así, con la lamer y con la jaf sofit. Puede ser que se confundan bastantes porque justo dice leja. O sea, termina con una a. Y generalmente nosotros siempre vemos que cuando una palabra termina en a, siempre o casi siempre termina con ei, que sería esta última letra que puso acá Vivi, la ei, esta última letra que puso. Y la letra anterior de la ei lleva una vocal a. Pero en este caso, que esta es la declinación de la preposición le, que sería hacia o para, va solamente así, que acá le escribió mela, gracias, la lamer y la jaf sofit. Que a veces lo escribimos con laj y a veces con leja. Y acá también puso yanato va, ana, yanato va, ima. Cerca, o sea, estabas, estabas, o sea, teníamos que decir estas dos palabritas, pero bien. Bien, espectacular. Lu, ¿querés cantarlo de nuevo? Sí. Yanato va, lejaba, yanato va, lájima, yanato va, porque es lo que viene ahora, que lo engancha y con esto es pronto. Yanato va, perfecto. Bueno, entonces, sería feliz año nuevo para ti, papá, feliz año nuevo para ti, mamá, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y, Lu, te invito, si querés, a cantar toda la canción de Bea, Bea, de principio a fin. Sí, 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 sí. Si alguien quiera estar aliándola en la casa también. Sí, eso, lo invitamos a todos a que también la canten con Lu. Que acá están las fonéticas, acá está la letra en hebreo y acá está la traducción. Bueno, empiezo. Vamos. ¡Gracias. 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 que comenten que les pareció voy a dejar de compartir así nos pueden ver imagínate, ahí va como dice Lu, nos pueden compartir como les pareció, pudieron cantarla con Lu en sus casas nada, desde ya les agradecemos un montón por estar, por haber participado por la buena onda porque bueno, este seminario obvio que no es lo mismo sin ustedes sin su participación, así que de verdad les agradecemos un montón ahí están poniendo puso, denme tarea para la casa hermanas profesoras pusieron buenísimo nos están aplaudiendo Liz, muy lindo excelente, muy alegre y se levanta el ánimo, ay que lindo Jefferson nos está poniendo aplausos musiquita y aplausos muy bien hay vero puso excelente salón salón hola que excelente me encantó la clase creo que no solo a mí por los comentarios y por el seguimiento que les estuvimos dando puros comentarios increíbles así que bueno podemos seguir interactuando un poquito más con los participantes bueno Cristina como siempre que hermosa clase y que linda colaboración si realmente creo que se formó un buen equipo acá sí hermoso trabajar con Lu ya lo digo me encantó pienso lo mismo sí qué hermoso ahí María puso cuál es la promoción de Rosh Hashanah genial genial buena pregunta en breve les voy a estar compartiendo pantalla y mostrándoles un poco en detalle cada uno de los descuentos les puedo ir adelantando que bueno tenemos descuentos de hasta el 70% off que realmente la persona que tenga las ganas y la motivación de iniciar lo puede hacer a unos precios increíbles así que en breves minuticos bueno vamos a estar despidiendo y agradeciendo nuevamente a Lucy y a Lucía y no se vayan porque voy a estar mostrándoles más en detalle sobre la promoción el lanzamiento oficialmente hoy de la promoción Rosh Hashanah por el año nuevo judío así que bueno tengan tengan este espacio Lucy y Lucía para para despedirse para interactuar lo que gusten unos comentarios increíbles excelentes clases felicidades muchas gracias dice Sandra Hernández sí de verdad estuvo re divertido yo lo pasé re bien así que nada gracias por todo perdón Lu te pisé es que dije así que nada nada eso gracias 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 feliz año nuevo para todos Janato va buen año dulce que empiecen hermoso y bueno te deseo la palabra Lu me encantó me encantó la dinámica esto que que salió que inventamos con Lu y con Adán y me sentí muy cómoda y lo que más me gusta también fue participar con los que estaban mirando porque esa es la manera creo que también de aprender y con nosotros no sé esa interacción me gustó mucho no sé si está pasando con el audio así que nada pasé muy lindo y los que quieran me pueden seguir en las redes porque estoy empezando a subir contenido en youtube o en instagram lucia abelaz si quieren seguirme por ahí que seguramente empiezo a subir contenido gracias a Adán por la invitación un gusto a Lucy y un saludo a todos los que participaron que me encantó interactuar con ellos hermoso hermoso todas las balas que muchas gracias a ustedes si Lu perdón están preguntando el nombre de la canción que se llama Janato va así real si ustedes la buscan en youtube les va a aparecer esto y es esa ahí lo escribí y ahí está también la red de Lu la pueden ir a seguir ahí está y ahí puse también la canción se llama así Janato todo va nada más para decir gracias por todo va muchas gracias chicas de verdad por la participación y por la entrega y por darlo todo siempre y por esas interacciones y dinámicas que estuvieron súper innovadoras como menciona o Arti Fernández una dinámica muy innovadora bueno si gustó tanto por ahí podríamos estar repitiéndola más adelante de nuevo muchas gracias por su tiempo a ambas y será hasta una próxima ocasión gracias nos vemos nos dejamos con Adolf Janato bueno genial 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 espero realmente que hayan disfrutado si por ahí me siguen comentando qué tanto les gustó por acá Rosa comenta la canción es conocida muy linda Shalom hasta otro momento bueno los invito a quedarse unos segundos más porque les voy a mostrar en detalle el lanzamiento de la promo que tenemos disponible hoy mismo para ustedes en exclusiva por acá les voy a estar compartiendo pantalla y comentándoles sobre estos asombrosos increíbles descuentos que tenemos disponibles para ustedes acá les voy compartiendo pantalla si pueden confirmar si si pueden verla ahora mismo esta sería la página para para este para estas clases para estos seminarios de Rosh Hashanah como les mencionaba fueron una serie de cuatro eventos que realizamos clases de hebreo obviamente que es el principio relacionados con la temática de Rosh Hashanah el nuevo judío entonces bueno entrando a academia.aprendehebreo.com barra Rosh guión Hashanah van a estar llegando acá por acá les vamos a dar en los comentarios el link y también pueden consultarnos a través del whatsapp que también tienen el número aquí abajito para que nos puedan consultar y bueno puedan llegar a esta página acá como pueden ver bueno tenemos promo año nuevo judío cumple tu sueño y domina el hebreo aprende hebreo cultura historia religión y muchísimo más acá tienen un video un pequeño video bueno justamente de mi persona donde les cuento les resumo básicamente todo el contenido que van a encontrar en esta página acá bueno iniciamos con con los planes que ofrecemos y los descuentos ya se los voy a estar comentando en detalle pero bueno además de eso también todos los beneficios todas las herramientas que tienen como por ejemplo tenemos las clases online disponibles 24-7 con la Moranati que bueno realiza estas video clases complementadas de ejercitaciones de voz gramática vocabulario todo con corrección automática para que puedas estudiar a tu ritmo sin ningún tipo de limitaciones de horario luego tenemos obviamente las clases grupales en vivo que son digamos que una dinámica parecida a la que tuvimos hoy con la profe Lucy también donde se explica una temática hay compañeros esas clases si son cara a cara a través de Zoom bueno donde hay un ambiente de compañerismo y realmente se transmiten los conocimientos de una manera muy dinámica directa y divertida bueno luego obviamente las consultas docentes que sabemos que siempre hay dudas siempre queremos confirmar algún tipo de conocimiento de pronunciación entonces para eso tenemos las consultas docentes luego tenemos las aulas de práctica que son espacios para que los estudiantes interactúen entre ellos intercambien experiencias conocimientos realmente aportan muchísimo valor a la experiencia de aprendizaje luego bueno varias razones de por qué elegirnos qué vas a lograr bueno obviamente vas a hablar con el hebreo con seguridad digamos si tu interés es en la sagrada escritura vas a poder hacer transliteraciones de los versículos bíblicos no frustrarte buscando lo que necesitas ya que bueno nosotros sabemos realmente el camino sabemos dónde estás en este en este parado hoy por hoy y a dónde quieres llegar nosotros en el camino de aprendizaje vas a leer a escribir a leer de manera fluida y hablarlo obviamente en el camino te vas a divertir y vas a pasar un rato ameno y divertido como esta clase pues es un claro ejemplo de cómo son las clases en la academia vas a crecer y evolucionar desarrollar tu espiritualidad el pensamiento lógico creativo y crítico siempre aprender un idioma te desarrolla digamos la capacidad obviamente de aprendizaje vas a tener tu cerebro muy activo y realmente aporta muchísimo tener estar aprendiendo algo nuevo todos los días para tu vida en general fortalece tu confianza y la autoestima totalmente de acuerdo con eso bueno y qué recibe siendo parte de nuestro sistema de aprendizaje bueno un método comprobado por más de 55 mil personas estudiantes de todas partes del mundo vas a aprender con situaciones de la vida real como si estuvieras en Israel cómo ir al supermercado cómo ir al médico con temáticas muy prácticas y de fácil implementación aprendizaje en comunidad es uno de nuestros fuertes sabemos que necesitamos personas ahí a nuestro lado ayudándonos ya sean docentes ya sean estudiantes ya sea parte del equipo de soporte que bueno personas que te motivan que te ayudan que te inspiran día a día a seguir a seguir luchando a seguir aprendiendo y a seguir compartiendo este camino de aprendizaje que sabemos que en algunos momentos se puede tornar un poco difícil pero realmente con las herramientas y el acompañamiento adecuado el camino va a ser muy ameno y de éxito con seguridad bueno vas a tener como mencionaba contacto docente con Morín como por ejemplo Lucy altamente calificados y experimentados van a estar respondiendo y despejando esas dudas ese apoyo contención acompañamiento seguimiento realmente una plataforma muy intuitiva y fácil de usar y lo más importante efectiva ofrecemos una garantía de satisfacción ya que bueno estamos tan seguros del valor que aportamos de que podemos lograr que domines el hebreo que te sientas cómoda en el camino así que bueno tienes 14 días de prueba de satisfacción si realmente no es lo que buscabas si no te sientes conformes si no aprendes como te gustaría simplemente nos escribes y nosotros sin ningún tipo de problema te vamos a hacer la devolución del dinero en la academia buscamos alumnos felices como bueno algunos de los testimonios que tenemos por acá abajo le hemos forjado en base a estos estudiantes que realmente reciben el valor y no queremos cambiarlo hoy por hoy si no te sientes conforme en estos en estas 12 semanas de prueba por así decirlo te devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema y bueno aquí nos voy a contar un poco sobre los planes disponibles tenemos el plan premium y el plan premium plus como pueden ver tienen una serie de beneficios cada uno de estos planes y tenemos para el plan premium la duración puede ser de un año con el premium anual o puede ser lifetime que quiere decir lifetime que van a tener acceso de por vida a la academia con un único pago entre los beneficios del plan premium tenemos bueno todo lo que les mencionaba sobre los cursos disponibles 24-7 con acceso bueno a las 24 horas del día los 7 días de la semana para estudiar a su ritmo sin limitaciones de horario con más de 300 videoclases grabadas más de 500 ejercitaciones de voz para practicar la pronunciación ejercicios de gramática de vocabulario además tenemos el formato de clases rápidas semanales donde todas las semanas subimos una clase nueva de entre 5 y 10 minutos donde se explican temáticas realmente interesantes esto es una nueva herramienta que lanzamos hace muy poco y ha gustado mucho ha tenido una receptividad increíble así que bueno también van a tener acceso a esas clases rápidas acceso a la comunidad obviamente a los foros de debate donde bueno se interactúa se abren debates con preguntas sobre Israel sobre la academia sobre el idioma sobre hacer alía donde también además vas a recibir certificados por cada uno de los niveles aprobados y además vas a poder participar de estas clases grupales en vivo que les mencionaba con las aulas de prácticas disponibles los ebooks que son bueno los libros de las clases de Nati de la Moran Nati pregrabadas y los audiolibros que son los audios los extractos de estas clases más los eventos premium semanuales que son estos eventos premium bueno básicamente son como esta clase que ofrecimos ahora abierta para toda la comunidad pero son exclusivas para los estudiantes de la academia entonces para este plan el plan premium anual tienen un 35% de 89.90 te queda en solo 59 dólares por 59 dólares vas a poder acceder todo un año a la academia y a todos estos beneficios que te mencioné realmente consideramos un tiempo prudente un año de estudio para dominar las bases del idioma ya sea la lectura la escritura y la fluidez al conversar luego si quieres estudiar digamos un poquito más tranquilo sino sin tener esa presión de que el año va a terminar pueden acceder al plan premium Lifetime con 50% el precio original es de 199 y si aprovechas hoy esta promoción por solo 99 vas a recibir acceso de por vida realmente un único pago y vas a recibir acceso a todos estos cursos y beneficios que te he mencionado donde constantemente agregamos nuevos contenidos donde no te vas a quedar sin contenidos sin cursos para hacer porque realmente todos los meses todas las semanas prácticamente todos los días tenemos algo nuevo para ofrecer algo nuevo para experimentar por ejemplo entre los eventos premium semanales que hacemos hacemos seminarios gastronómicos de comida judía o este tipo de eventos musicales o series y películas israelíes en hebreo donde realmente bueno disfrutas de la clase y además bueno aprendes el idioma que es la finalidad obviamente de la academia pero además también te relacionas con israel conectas con la cultura con la historia y un poco de todo lo que implica este pueblo milenario y luego tenemos los planes premium plus que quiere decir este plus este extra que ofrecemos de básicamente recibes todos los beneficios del premium pero además para esas personas que necesitan un poco más de acompañamiento que necesitan estas consultas ilimitadas a los docentes vas a recibir vas a recibir todo esto que es lo que incluye el plan premium pero además vas a recibir bueno un test nivelatorio apenas accedes a la plataforma vas a poder acceder a este test este pequeño examen este pequeño formulario donde vas a plasmar tus conocimientos si no tienes conocimientos previos no te preocupes sabemos el camino que tienes que seguir y bueno vas a recibir estas consultas docentes ilimitadas seguimiento de avances por un docente vas a recibir tareas personalizadas y la corrección de estas tareas vas a recibir las diapositivas en pdf de las clases en vivo una currícula y una hoja de ruta personalizada para ti y además vas a recibir clases de hebreo bíblico en el formato tanto programadas como clases en vivo de hebreo bíblico para esos amantes de las sagradas escrituras acá tenemos bueno las dos opciones para el plan premium plus que vendría siendo anual y además live time el anual bueno recibes acceso por todo un año con todos estos beneficios que te he mencionado el valor original es de 149.9 dólares pero hoy tienes un 40% de descuento y te quedan solo 149 dólares para recibir acceso por todo este año con el seguimiento personalizado con ese docente que va a estar ahí apoyándote aconsejándote guiándote en cada una de tus etapas de aprendizaje y luego tenemos el plan premium plus plus live time con un 70% off realmente este es el mayor descuento entendemos de que este es el mejor plan que ofrecemos por la duración porque vas a poder estudiar sin presión donde bueno las clases grupales en vivo todas quedan grabadas realmente como les mencionaba estamos seguros de lo que ofrecemos del beneficio del valor que tenemos en la academia y bueno con un único pago de 199 dólares cuando el valor original es de 699 dólares prácticamente estás ahorrando 500 dólares y vas a acceder de por vida a todos los cursos pregrabados a todas las clases grupales en vivo y además a tener este seguimiento personalizado a través de la plataforma así que bueno realmente el día es hoy si tienen algún tipo de dudas pueden hacer clic acá en el botón de whatsapp para contactarnos y los asesores educativos van a estar ahí a la espera para responder tu consulta y poder guiarte de la mejor manera así que bueno realmente ha sido un placer que nos hayan acompañado en este en esta clase y bueno ahora un poquito con esta explicación sobre los beneficios aprovecho para saludar a Silvia Goldman shalom shalom gracias por estar acá participando nuevamente si están motivados si tienen el interés y están listos para iniciar su experiencia de aprendizaje los invito a consultarnos acá a los números que ven en pantalla e ingresando también a aprendebreo.com o directamente a la página con la promoción disponible de Rosh Hashanah para iniciar tu experiencia de aprendizaje donde te aseguro que te vas a divertir vas a aprender hebreo vas a disfrutar el camino vas a ser amigos de todas partes del mundo con el mismo interés y el mismo amor que nos una a todos que es el hebreo Israel la cultura y todo lo que envuelve este pueblo milenario si tienen algún tipo de consultas los invito a hacerlas ahora mismo acá por el chat y con gusto se las voy a ir respondiendo y si quieren esta asesoría de los asesores educativos consulten a los números disponibles en pantalla que estamos aquí esperándolos para darles bueno la bienvenida a la academia formalmente a la familia aprendebreo porque nos consideramos más que una academia somos una familia donde buscamos el bien común donde buscamos que realmente aprendas que realmente disfrutes de los beneficios así que bueno cualquiera que sea tu interés tu motivación por aprender es tu momento de tomar acción nadie más lo va a hacer por ti tú eres la única persona que sabe que quiere aprender que sabe que puede que tiene las capacidades de hacerlo así que los estoy esperando bueno para responder sus consultas conjunto a los asesores educativos cualquier duda que tengan los invito a contactarnos los invito nuevamente también a seguirnos por redes sociales tanto en instagram como en facebook como acá directamente en el canal de youtube como aprende hebreo y bueno sin mucho más que agregar nuevamente dudaraba leculan gracias a todos por su participación nos vemos en una próxima oportunidad les deseo un feliz aprendizaje y litraota a todos será hasta una próxima transmisión bye bye